Me disculpa pero ya lo reportaron, dice que anda acelerado, nada más ando contento Mire amigo, yo solo hago mi trabajo, mucha gente se ha quejado Ok, vamos a avanzar, le vamos a enviar una canción Una canción que escribí hace mucho tiempo y esta noche la vamos a grabar en vivo Claro que sí, saludando por ahí a toda la familia, a toda la familia, a toda la raza, por ahí todos los Pérez Aguamuche, Sinaloa, plebes Y esto dice, se llama, esto es para mi viejo y dice No hay dolor más grande que perder un padre Le dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alientaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban, no les deja nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo, un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño, cariño a granel, nadie como él, todos respetaban al viejo y se fue Y ahí le va viejo Mira que las flores están marchitando, se te fue un amigo que estuvo contigo casi 30 años Mira cuánta gente vino con papá, quieren despedirlo porque ya se va Si oye una canción es para el viejón, por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era un niño Oigo sus regaños y nomás me río Nunca olvidaré al señor aquel porque fue mi padre ese que se fue Gracias por ver el video